¡Cancé! ¡El flexi! ¡Niga, tu son! ¡Ja, ja! ¡En el regal de ahí! ¡La barranía más linda! ¡El planeta entero! ¡Ni voy! ¡Yo, listo! ¡Y es que te quiero! Baby, te quiero! Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz ¡Y es que te quiero! ¡Oh, baby, te quiero! Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz ¡Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle ¡Es que tú me enamoraste! ¡Es que tú eres el lucero que guía mi vida! ¡Si no te tengo en mi canción existen melodías! ¡Tú me haces falta, baby, de noche y de día! ¡Si tu inspiración existiría esta buena guía! ¡Que te quiero! ¡Oh, baby, te quiero! ¡Oh, oh, oh! Desde que te...